señores llegó navidad la navidad está aquí ya está al doblar de la esquina yo no sé si usted arrancó a hacerle su lista de regalos a santa yo tengo yo tengo mi lista de regalos yo tengo los primeros que yo quiero y es yo creo que más bien que está con un deseo colectivo yo creo que todo el mundo quiere verse joven más joven verdad que sí yo estoy joven pero quiero verme más joven y voy a tomar todo pero deja pero suéltame los 40 años viejo me falta yo acabo de cumplir 38 son los 20 tú crees el cuerpo no está igual no se ve igual pero bueno siempre existen nuevos métodos la ciencia la medicina trabajando en favor de todos nosotros para que podamos alargar un poquito más esos años de juventud y me plaza es recibir en esta noche al doctor geurie tabárez quien está con nosotros y vamos a hablar del chip del rejuvenecimiento mire úseme 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 para hacer todas sus pruebas todo lo que usted quiera ver si es correcto si funciona doctor yo soy su paciente hola pamela cómo está todo bien y tú no pero doctor yo tuvo a tu tía porque no vamos a tratar no porque somos contemporáneos a ambos era un doctor joven somos contemporáneos pero te vamos por parte vamos por parte bueno yo me estoy llevando lo que el graduado de medicina en la universidad católica nordestana hizo su especialidad en el hospital ramón lar en las fuerzas en la fuerza aérea dominicana miembro del colegio médico dominicano y la sociedad de ginecología y obstetricia se ha especializado en colposcopista que es un colposcopía patología del cuerpo ginecología estética y dentro de ellos lo que vamos a hablar del chip exacto en endocrinología ginecología gerencia en la salud y estética íntima en argentina tú a mí no me da 38 años con todo esto no no me da 19 de noviembre ahora como 38 doctor doctor vería que de la facultad arranque tu día bueno y mira que primera vez lo digo públicamente porque son bloquitos sí pero si compro 38 38 años bueno pero pareces no y te ves mucho más joven pero ya estoy entendiendo claro tú te auto médica claro pero va todo contigo no no se lleve que esto es como que a mí el trabajo me hace ser así pero doctor yo lo necesito ya eso yo lo necesito que que es el chip de rejuvenecimiento que mira como la nueva alternativa terapéutica para los trastornos ya de envejecimiento de reemplazo hormonal entre en papel y en juego lo que es el chip de rejuvenecimiento que no son más que hormonas bio idénticas cuando hablo de mona bio idénticas porque son de origen vegetal que se adquieren de plantas por ejemplo como la papa la soya etcétera que son hormonas que son similares bioquímicamente a la que nosotros producimos a nuestro cuerpo humano y por ende no tiene efectos secundarios también tiene efectos benéficos para nuestro cuerpo a partir de los 30 35 años ya tanto hombres como mujeres comienzan a dejar de producir hormonas dentro de ella la testosterona que la mujer la produce en los ovarios y nosotros producimos los testículos ok entonces baja la producción donde se vienen las consecuencias de esta baja de esa producción hormonal porque porque tiene que ver primero te da energía de la vitalidad no necesito de ayuda con la como el placer la satisfacción sexual es una cosa que no se quejen después cuando a tener y se triplique que no es que nadie se queje mamá vivo exacto entonces te ayuda realmente el chip es un hombre comercial porque en realidad porque cuando tú te va a la parte de chip tú piensa bueno eso es un dispositivo que te van a colocar no es prácticamente el tamaño de un grano de arroz un poquito más aunque se introduce en la parte superior del glúteo en la grasa debajo de la piel y tu cuerpo comienza a absorberlo y tu cuerpo comienza a absorberlo la paciente como yo que no tienen mucho recuérdate la parte por debajo de la piel no necesitas tener un doctor doctor un volumen exagerado y corta no está bien ok está bien entonces como te decía te ayuda con la concentración te ayuda con la memoria te ayuda con la masa muscular te ayuda con el control de peso porque tiene que quedarme mucho con el metabolismo de la grasa del colesterol de los lípidos pero es una redistribución del peso corporal y todo eso ok entonces esto va a mujeres desde qué edad se la parte de los 35 años hacemos cuantificaciones o mujeres y hombres y mujeres y hombres porque viene para ambos sexos porque ambos producen de tosterona ambos dejan de producirla entonces a partir de 35 años podemos hacer las mediciones de laboratorio porque previo a la colocación del chip debemos hacer analíticas de laboratorio entonces dependiendo tus necesidades que tú necesitas ok o sea que cada chip que se es es personalizado es personalizado para cada paciente para cada paciente ok eso qué tiempo de vida tiene de duración de seis a ocho meses una vez administrado colocado a las dos semanas ya el paciente comienza a ver los síntomas y dura de seis a ocho meses pero la gran mayoría de los pacientes por lo que acuden y el caso tuyo te puede ayudar en esa parte porque tiene que ver mucho con la producción de colágeno y elastina por eso tú siempre está de joven y bonita y te da mucha energía necesito todo eso solo que yo necesito todo lo que usted ha mencionado absolutamente todo y ayuda mucho también con el apetito con el con el líbido con el apetito sexual no es que te va a poner a comer si aceleró el metabolismo y tú tienes control de peso pero si estimula la parte de la satisfacción sexual que es la mujer ayuda mucho con los orgasmos con la producción de orgasmos la calidad de los orgasmos y en el hombre tiene que ver mucho también con la parte de la erección y la parte de la disfunción sexual entonces cuando se cumplen esos seis ocho meses ese granito se disuelve se extrae un cuerpo exactamente tu cuerpo lo va a absorber hacemos mediciones nuevamente si por lo regular el paciente que se lo coloca pasado el plazo pasó el tiempo vais a colocar el siguiente porque le va tan bien con el chip que eso se vuelve ya una costumbre cada vez que tiempo el paciente vuelve y se lo coloca este esa nueva metodología es buena para mujeres en la etapa de menopausia es excelente yo creo que es la mejor la mejor alternativa terapéutica para los síntomas de la menopausia es el chip recuerda que antes se ponía mucho lo que eran los geles los partes las pastillas ya el chip viene a sustituir toda esa terapia entonces toda esa paciente que se despertaban de madrugada con calósofo acá pelea con el marido quita media y todo eso se va porque se van todos los síntomas de la menopausia ok entonces no tiene ningún efecto secundario o cual pudiera ser un posible efecto secundario por ejemplo si se administra de una forma exagerada en un hombre que quizá no necesita tanta cantidad de testosterona puede producir ginecomastia puede producir problemas de esterilidad pero para eso se hacen las mediciones y cuantificaciones ahora qué paciente no puede usarlo un paciente oncológico es un paciente que tenga alguna atelación en la próstata como el caso del hombre que tengo un hiperplasia que tenga antecedentes de cáncer de próstata está completamente contraindicado una paciente con quistes de mama paciente embarazada con antecedentes de cáncer también está totalmente contraindicado el chip no se puede colocar ok y si una mujer se implanta el chip y se dice se implanta verdad y queda embarazada no hay que dejarlo porque el chip no se retira tu cuerpo lo va a absorber pero no le va a producir ningún efecto secundario ok y de hecho si te si nos basamos a la etapa después de los 35 años muy difícil las mujeres a los 40 45 quedan embarazadas por los regulares su paridad está satisfecha exacto que no creo que vaya a interferir en ese sentido ok como ha sido la receptividad de los pacientes aquí en república dominicana muchas personas acudiendo a esta manera realmente una terapia innovadora donde el paciente yo creo que la mejor terapia es el boca a boca un paciente complacido es un paciente que está básicamente te lleva de 3 a 5 pacientes y paciente que yo le he colocado un chip es el que me lleva todos sus amigos sus familiares claros y acudir es que como dice bueno se siente bien eso es como cuando tuvo es algo tuvo un sitio que te gustó la comida tienen que ir tienen que ir a comer esa comida porque bueno y lo recomiendas también exactamente cuando algo te funciona cuando algo te va bien tú lo recomiendas y realmente los sin los síntomas por ejemplo la paciente menopáusica desaparecen por completo entonces no es lo mismo que tú te despiertes en la madrugada 5 o 6 veces porque tú no puedes dormir porque tienes insomnio porque te despierto una calvoración una sofocación a que tú duermas placenteramente te levantes con energía que tú puedas trabajar que tú puedas ir al gimnasio que tú estés siento el tiempo activa como tú ok chequeate ahí tú tienes tu celular y contigo para que que tú vas a mañana a media mañana para que me ponga y lo tienen guardado hay una cita y eso ya no que me tiene que hacer primero todo lo chequeo si estamos que no diga y mañana exactamente eso es importante siempre que usted vaya acuda a un médico hágalo a una persona que esté certificado y una persona que tenga las capacidades que esté capacitado para colocar la terapia de reemplazo hormonal no todo el mundo debe hacerlo porque las mediciones las analíticas que deben hacerse previamente son muy importante para no tener efectos secundarios perfecto doc donde la gente puede encontrarlo comunicarse bueno me pueden contactar a través de mi cuenta de mis redes sociales en instagram como de r punto georita bares ahí me van a contactar me pueden escribir y otra finalizado y y ahí está bueno pues súper bueno pues yo voy a ir a pausa para agendar mi cita y señores prepárense que vengo para mila dos puntos cero va a ver que hace no mucho ay dios mío gracias doctor por esta visita tan especial bueno ya lo saben ay señores ya llegamos al final están tristes están muy tristes no se pongan tristes cállate no se pongan tristes porque saben que el próximo domingo regresamos con una nueva entrega de fama y el 23 de noviembre para dónde vamos así es a partir del 23 de noviembre en todos los cines de república dominicana freddy la película déjense llevar por esa historia fascinante de uno de los hombres sino el más importante de todos los tiempos aquí en república dominicana el más polifacético bueno estoy hablando yo del corazón bravo como que a mí se me se me se me perdona pero no estoy hablando mentira no 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 una de las figuras más queridas icónicas de nuestro arte de nuestro entretenimiento don freddy veras goyco freddy la película 23 de noviembre solo en cines hasta el próximo domingo bye bye chau